¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva review de Funko Pop ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Este es el Pop Como saben ya es un nuevo año, por lo tanto nuevos videitos y nuevos unboxings Y el unboxing que tenemos el día de hoy es un tanto especial Porque como saben se acaba de estrenar una nueva serie en HBO Max Que si no saben es la nueva serie de Peacemaker Anteriormente ya había salido este personaje en la película de Suicy Squad Y por lo tanto habían sacado este Funko Pop Y es momento muy adecuado para mostrárselo Hasta el momento es la única figura que han sacado de este Peacemaker Porque salió de la película Pero no dudo que pronto Funko nos vaya a sorprender Con unas nuevas figuras y unos nuevos sets de este curioso personaje Esta figura fue lanzada por allá del mes de agosto-septiembre del año pasado Y hasta el momento no han sacado nuevas figuras ni tanto de Suicy Squad Ni se han filtrado figuras de la nueva serie de Peacemaker Pero bueno vamos a iniciar con el review de esta figura Que la verdad está a pesar de ser muy básica La verdad está muy 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 genial Comenzamos con la cara de enfrente Que en lo particular me gustaría destacar varias cositas La principal es que esta figura ya supera los 4 dígitos en el número de figuras Ya que esta es la figura 1110 Como pueden ver ya incluso los números son un poco más pequeños De los que tiene la caja normalmente Y de ahí nos pasamos a la ilustración Que en este caso no la tiene Volvemos a caer en los renders 3D Que está sacando Funko Y en las últimas figuras Que en lo personal no me gustan tanto Porque como se las he repetido en diferentes videos Esto hace que la caja sea como más falsificable Y por lo tanto la caja pierde un tanto de calidad En la parte superior tenemos el logo de C-Suit Squad Y arribita de ese tenemos el logo de DC En la parte lateral podemos ver de nueva cuenta la figura completa Que aquí también la tenemos en el render 3D Y en el fondo unas ilustraciones de todos estos personajes Que salieron en la película En la parte de atrás la verdad es que el fondo está muy 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 sencillo Y podemos ver la mitad de la ilustración de este personaje Y toda la oleada que salió primero Cabe destacar que también hay otras figuritas que no vienen aquí Que son las exclusivas de algunas convenciones y de la Funko Shop Pero bueno, esas son las que nos dejaron por el momento Vamos a sacar la figura de la caja Y como recomendación recuerden siempre sacarla con una tarjetita Para no lastimar la caja y de este modo no dañarla, ¿vale? Yo recomiendo normalmente abrirlo por la parte de arriba Ya que en las pestañas superiores no hay ninguna ilustración Que con el doble se vaya a desgastar Y bueno, vamos a ver esta figurita Y bueno amigos, ya tenemos la figura fuera de la caja Y vamos a verla más de cerca Para que puedan apreciar todos los detalles que tiene este Funko Pop Como primer detalle que podemos ver inmediatamente en el Funko Pop Es en el casco que tiene una textura aperlada Que la verdad hace lucir muchísimo a esta figura Ya que normalmente tenemos en cuenta Que los Funko Pops regulares tienen un tono mate Y que tengan este tipo de texturas o de tonalidades La hace muy 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 bonita Esta figura no cuenta con grandes detalles Pero los poquitos que tiene la verdad la hace muy bonita Podemos pasarnos de ahí al logo que tiene en el pecho de la paloma Que como pueden ver a pesar de ser muy pequeño Lo tiene muy muy bien hecho De ahí nos pasaríamos al cinturón que contiene dos cargadores Y me parece, no estoy seguro Creo que es un radio y un cuchillo Este es obviamente el armamento con el que cuenta en la película Y la verdad lo retrataron super bien Como pueden ver la pose que tiene no es nada especial Es una pose genérica Pero de ahí en fuera como lo hicieron muy ponchado Muy fuerte la verdad es que si llega a imponer un poquito A comparación de otras figuras que hemos visto De ahí nos pasaríamos otra vez a otro detalle De una textura diferente a la mate que contienen los Funko Pops regulares Y es a la de las botas Tiene un tono o una textura como brillosa A comparación por ejemplo del pantalón o la playera Que es totalmente mate Un último detalle que no estaba viendo completamente bien Porque se pierde con la pintura azul Es en el lado derecho Que como pueden ver en las imágenes No sé si están tratando de retratar Que sea la funda de su arma O es su arma como tal A comparación de las otras armas que tienen El tono plata o el tono gris De este lado se pintó totalmente azul Y hace que no se pueda apreciar muy bien este detalle Pero bueno amigos vamos a ver el 360 Para que la aprecien totalmente desde cualquier ángulo Y ahora vamos a ver el 360 Y bueno amigos hasta aquí el review del día de hoy Que les pareció este Peacemaker Que como pueden ver es una pieza muy 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 bonita Dejen aquí en los comentarios Que les pareció Si está muy básica Si está genial Esperaban más O incluso si llegan a esperar Unas nuevas figuras de esta nueva serie Que como les mencioné en el inicio Ya se estrenó en HBO Max También si les gustó el video Recuerden por favor apoyarme Dejando su manita arriba Y suscribiéndose Si no lo has hecho Pícale al botoncito rojo De suscribirte Y activa también la campanita Para que te lleguen las alertas De cuando salga un nuevo video También recuerda que puedes seguirme En las diferentes redes sociales Como es Instagram Facebook Y TikTok En donde subo diferentes reviews Muy muy cortitas Pero también en donde pueden ver Los diferentes detalles De las nuevas figuras Sin más por el momento amigos Nos vemos Eso es todo en el video de hoy